Nos encontramos en el Parque España, en la Colonia Condesa, después de una temporada en donde dijeron que había un enorme operativo que efectivamente se dio. Pero estábamos aquí justo para que vean ustedes como la vida sigue como si nada. Porque bueno, esos tiempos en que hubo aquí un operativo que duró más o menos dos semanas, pues podías ver aquí cerca de este parque donde están los niños jugando, policías con armas largas, incluso cuerpo de granaderos. No sabíamos que venían a hacer aquí esas personas, pero en realidad el problema no son los niños del parque, no son los vecinos, sino una serie de condicionantes que hay en algunos lugares de la vida nocturna que se da también en esta colonia. Pero bueno, el objetivo es decirles que estamos aquí en la Condesa como siempre y que tranquilamente nos lo estamos pasando en esas grabaciones que hemos retomado y que bueno, vamos preparándonos ya para todas las etapas que vienen. Ustedes saben que nosotros en el Hijo del Rayo siempre hablamos de temas coyunturales y sobre todo temas de lo que va a suceder, de lo que nosotros ya estamos visualizando que va a ocurrir en nuestro país. Así como lo hicimos hace un tiempo con algunos videos sobre las reformas estructurales y la privatización de la educación o del sistema de salud, bueno, pues también tenemos ahora más información de lo que va a estar sucediendo. Es muy importante para todos que sepan que vamos a mantener nuestra posición de seguir trabajando en este laboratorio social de opinión pública que es la Condesa y la Hipódromo Condesa, ya que aquí, bueno, pues dicen que está gran parte de la opinión de lo que viene a significar la política, los productos y los servicios. Es decir, las investigaciones de mercado más interesantes y más profundas se realizan en esta área de la Ciudad de México y si funciona aquí, pues funciona en todos lados. Así que bueno, estamos trabajando bastante fuerte aquí con todo lo que hemos venido sucediendo y les daremos algunos datos nada más para que tengan la precisión de lo que ocurre en este barrio. Hay cerca de 130 industrias culturales aquí asentadas y además hay una gran conglomeración de artistas, de intelectuales, de muchos políticos también y de activistas que son verdaderamente importantes para la vida de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y en el país completo. Muchas de las decisiones que se toman de la cinematografía nacional se hacen en este barrio y por eso, bueno, pues nos vamos a mantener trabajando aquí para que podamos ir teniendo una idea muy clara de lo que va a ocurrir en el año 2018 con la llegada de las elecciones a la presidencia de la República. Hoy por hoy tenemos un lugar, una zona en donde ha ganado Morena, en donde López Obrador siempre ha ganado y la tendencia parece que se va a mantener en ese punto y de manera expansiva. Morena tiene actualmente el triunfo en toda esta demarcación también a través de Ricardo Monreal. Y bueno, pues Ricardo Monreal, hablando sobre la seguridad de todos estos espacios y lugares, dice que los operativos tan ostentosos no sirven de nada, cosa que compartimos con el doctor Monreal. Así que bueno, nos estamos preparando para lo que va a ser un trabajo de gobierno bastante interesante y peculiar porque Ricardo Monreal, él lo ha dicho desde el principio, busca ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México y tiene una implicación mayor, ya que todos los votos que se puedan conseguir para esa elección de la jefatura de gobierno también tendrán un impacto en la que va a ser la elección para la presidencia de la República. El trabajo que haga acá directamente Ricardo Monreal evidentemente nos va a decir qué podríamos esperar del trabajo gubernamental del Movimiento de Regeneración Nacional. Así que el compromiso es fuerte, pero también las actividades que va a tener que hacer Ricardo los tendrán que hacer de alto nivel y lo más importante es que empiece por lo que él ha dicho desde el principio que es uno de los pilares de Morena, que es el combate a la corrupción. Así que si logra revertir el fenómeno de la corrupción en la delegación Cuauhtémoc seguramente tendremos una esperanza real a nivel nacional de lo que podría pasar con esta organización, con este instituto político que le ha ido muy bien, muy muy bien en su primera aparición en las boletas en todo el territorio nacional. Así que no lo olviden, dense una vuelta por la Condesa, experimenten acá, estamos empezando a investigar qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar, pero lo que sí podemos de una vez avisarles es que la emancipación de las conciencias aquí está fuerte y ruda. Aquí la gente ya está preparándose para detener los proyectos inmobiliarios de construcción que hay para toda la zona y que además tiene implicaciones para toda la Ciudad de México, para todo el Instituto Federal, en el cual quieren hacer un desplazamiento de la población para que vengan personas que tengan mucho dinero y quizás muy poca educación a ocupar los espacios que tradicionalmente son de las familias muy legendarias de la Ciudad de México en toda esta parte. Así que pónganse las pilas, pongan atención, porque la Condesa va a combatir mucho el desplazamiento social y, por supuesto, a los grandes desarrolladores que no traen bienestar, sino simplemente adoran al dios del dinero. Gracias.